Ah, mirá. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasa en este estudio? Algo pasa acá. Algo pasa acá. Algo está pasando. A ver. ¿Qué? Mirko. 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 Bienvenido a la voz argentina. Bienvenido. Vino de visita y agua para la seca. ¿Cómo es la letra? ¿Cómo es la letra? ¿Qué quiere decir la cosa? No, en patines. En patines. Hoy es una visita de hoy. Mirko, Mirko. Pasó estrés y salió. Justo que sabe esa letra que la prendió en la radio en Estados Unidos. Me dijeron que sabes otra canción. Sí. Desacatado. Lo va a parar hasta que no haya terminado. Vino acá de visita y me dijo, yo quiero cantar. Está cumpliendo su sueño. Es muy afinado. Es muy afinado como el padre. ¿En qué momento pasó estrellita a pepas y agua para las... Es que él piensa que es un tema de Peppa Pig. Ok, está bien, está bien, está bien. Si que dejemos locos con ese concepto de que está cantando el tema de Peppa Pig. Pero me gustó lo de Mau. Todo el mundo en patines en la discoteca. Y hay otra canción más que él canta todo el tiempo y tiene a la cantante principal allí. ¡Guau! A ver, a ver. A ver cómo es Disciplina. A ver, ¿y sabés bailar la de todo aparte? La de tun, tun, tun. Tun, tun. Disciplina. Adelante de esa le da vergüenza. En casa canta todo el tiempo Disciplina de Dani. A mí me llegan muchos videos de él cantando Disciplina en la cocina. Ah, mira. ¡Guau! Me llegan muchos videos. Oye, si tú la cantas, yo la bailo. Desacatado. Sí, creo que la canción. Sí, creo que la canción. Esa es la canción de su audición, Marley. Exactamente. Bueno. ¡Guau! ¡Guau, vamos! ¡Disciplina! Ahí está. ¡Tile, México! ¡Vamos! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Vamos, Mirko! ¡Ahí va! ¡Eso, Mirko! Bueno, la coreografía es perfecta. La coreo es perfecta. La coreo es perfecta. ¡Mirko, te queremos, Mirko! Bueno, se dieron vuelta a la silla. Mirko, lo lograste. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tiene que elegir un team. ¡Ay, qué team vas a elegir ahora! A ver. Por favor, Mirko, ven. ¿Vas a estar en el team Montaner? Mirko. ¿Team Soledad? ¿Mau y Ricky? ¿O Team Lali? ¡Mau y Ricky! ¡Team Lali! ¡Lali! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ahí viene Lali! ¡Lali a todo el equipo! ¡Tin, tin, tin! ¡Disciplina! ¡Tin, pin, pin! ¡Disciplina! ¡Atención! Bueno, gracias. Vas a cantarte todo. Te vamos a poner una batalla en la que te vas a lucir. Está fascinado. Claro. ¿Estás contento? ¡Tin, coño! Bueno, bienvenido al Team Lali. ¿Estás contento? Y pregúntale a Lali qué regalo hay por estar en el team. Claro. ¡Mirko! ¡Vas a ganar la voz! ¡Mirko! Tenemos al ganador de este año. Me dolió que no me escogiera, Mirko. Ya está. Muy bien. Chao, amor. Bueno. ¡Adiós, Mirko! Te queremos. Te queremos. ¡Pim, pim, pam! Te queremos. ¡Vaya guapa la... Él se queda con esta. Él se queda con esta. ¡Te queremos! ¡Mirko! ¡Te lo queremos! ¡Mirko! ¡Te queremos! ¡Mirko! ¡Cuidado la escalera! ¡Te queremos! Se caía con el chico. ¡Mirko! ¡Mirko! ¡Pim, pum!